Bienvenidos a NS Noticias, en esta nuestra última emisión del año 2015 y se acabó el año, Yair. Se acabó, pero seguiremos adelante y con la bendición de Dios, que es lo más importante. Y generamos la información desde el Parque Simón Bolívar, aquí en el occidente de Bogotá, lugar donde tradicionalmente vienen familias en esta temporada de fin y de principio de año a disfrutar de la naturaleza y de los famosos asados. Claro que sí, vamos a iniciar con información porque un proyecto de la senadora Nora García permitirá que las cesantías financien la educación superior a aquellas personas en segundo grado de consanguinidad. Esa iniciativa, por supuesto, favorecerá a aquellos que por tener pocos recursos quisieran acceder y no lo pueden a la educación superior. Actualmente esta posibilidad se encuentra restringida y solo permite hacer uso de las cesantías para financiar la educación superior de los parientes en primer grado de consanguinidad. Con esta ley ampliamos el segundo grado de consanguinidad. Que un abuelo pueda ayudar con sus cesantías a educar a un nieto o que podamos ayudar a un hermano o que también podamos ayudar a esa persona que nos depende de nosotros, pero por no tener el grado primero de consanguinidad no se puede ayudar. La senadora Nora García dice que la meta es ampliar la educación. Queremos que nuestro ahorro en cesantías se invierta más amplio en educación, siendo que el núcleo familiar cada día es mucho más amplio. El proyecto también contempla la posibilidad de adquirir recursos educativos que permitan a través de las cesantías buscar alternativas para facilitar el financiamiento de la educación superior. El 2016 será el año en el que los habitantes de Yopalca Sanare esperen una solución definitiva a su problema de agua potable. Los senadores de esta zona están comprometidos con esta causa. Hace más de cuatro años y medio colapsó por un derrumbe la planta de tratamiento de agua de Yopalca Sanare, dejando a sus habitantes sin el preciado líquido. Hoy son muchos los recursos que se han invertido sin solución. Sacamos la cuenta y en los cinco años aproximadamente unos más de 300 mil millones de pesos y la solución al problema vale 50 mil millones. Arsenio Sandoval, veedor ciudadano de Yopal, asegura que son muchas las enfermedades generadas por la falta de agua potable. A la fecha de hoy más de 7 mil personas que se han enfermado de fiebre, diarreas, vómitos, infecciones. En un debate realizado en noviembre por la senadora Nora Tobar sobre el agua de los yopaleños, el gobierno afirmó que la solución se dará a mediados de 2016, donde se inaugurará la nueva planta de tratamiento. Seguiré atenta como llanera que soy y seguiré exigiendo al gobierno que realmente les cumpla este sueño a los yopaleños que ya lleva más de cuatro años y siete meses sufriendo por esta falencia. La Comisión Sexta del Senado aprobó el régimen sancionatorio de transporte público. En el siguiente informe les damos más detalles. Con la aprobación del régimen sancionatorio de transporte, la Comisión Sexta culminó el pasado periodo legislativo. Nos tomamos la legislatura anterior y toda esta legislatura mirando qué podíamos hacer en mejora de un régimen bastante estricto para el sector. Con este nuevo régimen se le da dientes a la Superintendencia de Transporte para que ejerza control y vigilancia. Estaban todas las modalidades de transporte, empezamos por carga, por pasajeros intermunicipales, por urbanos, por taxis. Están todos los transportes escolar que no estaban incluidos y también lo incluimos. Y por el transporte fluvial, puesto que el marítimo consideramos que debía quedar bajo la sombrilla de la Dimar. El nuevo régimen contempla sanciones mínimas como para un carro de servicio público que esté sucio desde tres salarios mínimos legales vigentes. Y para un carro que no tenga certificado de gases, tendrá sanciones desde diez salarios mínimos legales vigentes. Hay buenas noticias para los habitantes de Córdoba y Sucre en este 2016. Se realizará un importante proyecto de desarrollo vial que conectará estos dos departamentos. Y es que los senadores Mario Fernández Alcocer y Antonio Guerra de las Priegas también nos anunciaron más sobre esta iniciativa. Se trata del anhelado desarrollo vial entre Momil Córdoba y Coveña Sucre, el cual, según el senador Antonio Guerra de las Priegas, ayudará a mejorar la economía y el turismo de la región Caribe. También a la competitividad comercialmente hablando, en el ahorro de tiempo para los conductores, para los pasajeros, los usuarios del servicio público y desde luego para la seguridad vial. Los recursos necesarios para esta importante vía serán entregados por parte del Gobierno Nacional en el primer trimestre del 2016. El presupuesto anunciado por el director de Invías y la ministra de Transporte en la ciudad de San Marcos es de 25 mil millones de pesos para el tramo que va entre Momil en Córdoba y Coveñas en Sucre. Para el senador sucreño Mario Fernández, esta vía le hará otra imagen a la región. Estamos dando un paso muy importante en el desarrollo del departamento, en el fortalecimiento de nuestra economía y en la credibilidad que pueda tener el Gobierno en la región. Y por supuesto en la priorización del Gobierno hacia la inversión que tanto carece el departamento en los últimos años. Lo bueno, lo malo y lo feo de 2015. ¿Qué nos dejó este año? Carlos Higuita, nuestro compañero de NS Noticias, lo consultó con algunos senadores. Lo bueno. Lo bueno, por supuesto, los avances hacia la paz, especialmente el tema de justicia y de víctimas que ya quedaron acordados y que con todo el avance que tuvimos este año, estoy seguro que el próximo firmaremos la paz en el primer semestre. ¿Infraestructura para Colombia, las vías 4G que hizo el vicepresidente de la República de la Mano, Juan Manuel Santos? Lo malo. Lo malo, la caída de los precios del petróleo que trajo como consecuencia que la moneda colombiana se devaluara tan grandemente que hoy le está causando perjuicios al país. Lo malo es un proceso de diálogo de La Habana en donde se está consagrando la impunidad. Lo feo. Lo feo, la justicia. La justicia sigue en picada, la fiscalía es una vergüenza, el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, los magistrados de las altas cortes no han sido capaces de entender el descrédito que tienen ante la opinión pública colombiana. Lo feo. Hombre, ¿cómo es posible que a esa situación precaria en que se encuentra nuestra niñez en Colombia, ahora se recorte en más del 50% el presupuesto para el plan de alimentación escolar? El Senado de la República les desea un año de prosperidad y paz para todos los hogares en Colombia. El noticiero del Senado nos desea un feliz año 2016 y un próspero año. La Comisión Primera fue una de las más activas del Senado. Se tramitaron importantes proyectos, entre otros los que están encaminados a la tan anhelada paz. En esa comisión se tramitaron 37 proyectos de ley y varios actos legislativos. La Comisión Primera del Senado fue la encargada de dotar de herramientas jurídicas en temas de paz al gobierno y así lo reconoce su presidente. Fue aprobado en primera vuelta por mayoría la posibilidad de la creación de una comisión legislativa especial que será la encargada de hacer las reformas constitucionales y reformas legales para implementar los acuerdos de paz. La oposición presente en esa comisión dio los grandes debates frente a los temas de paz. Siempre participando con temas y propuestas y nos parece que nuestro gran debate, el debate sobre la justicia transicional, nos dejó muy satisfechos. Pero no solo se aprobaron temas referentes a la paz, también leyes trascendentales para el país como la ley del maltrato animal, la ley de pequeñas causas o delitos menores, el proyecto de la marihuana con fines medicinales, el aumento de penas para quienes ataquen con ácido, la objeción de conciencia, el código de ética del congresista y el pago de honorarios a los ediles del país fueron, entre otros, el resultado de todo un semestre legislativo. Desde la Comisión Legal para la Mujer, integrada por senadoras y representantes a la Cámara, se dieron importantes avances en pro de las niñas y de las mujeres de Colombia. A continuación, el balance de gestión de esta comisión. En materia de bienestar para las mujeres, uno de los grandes retos de la comisión fue la creación de la Dirección Rural para la Mujer a través del Ministerio de Agricultura. Ya firmó el proyecto de ley el presidente de la República, eso para el posacuerdo es supremamente importante. Las senadoras también trabajaron para sacar adelante la ley Rosa Elvira Selly, que castiga el feminicidio con 50 años de cárcel. El próximo año esperan que sea aprobada la iniciativa que busca garantizar los principios de paridad, alternancia y universalidad contemplados en la Constitución política. Es un proyecto que nos da la oportunidad de buscar equidad de género y la participación en el ámbito de la mujer en todos los sectores, no solamente político. La comisión también celebró el Día de la No Violencia contra la Mujer con varios actos simbólicos y realizó un encuentro con las mandatarias electas a gobernaciones, alcaldías, consejos y dilatos. Temas de cooperación nacional, debates a la fuerza pública y ascensos militares fueron uno de los más importantes debatidos en la Comisión Segunda del Senado. La Comisión Segunda de Seguridad, Defensa y Asuntos Exteriores fue clave en el trámite de proyectos encaminados a la cooperación internacional. En esta comisión se tramitaron 24 proyectos de ley. Se avanzó en temas que se relacionan con el ingreso de Colombia, la OCDE por ejemplo, elementos que van a contribuir a que se logre ese ingreso. Se analizaron temas que tienen que ver con avanzar en el marco jurídico colombiano adoptando normas internacionales que van a mejorar mucho las relaciones entre privados a nivel internacional. Se avanzó en temas que tienen que ver por ejemplo con acuerdos con Francia, se avanzó en temas que tienen que ver con la OTAN. Asimismo se realizaron de manera transparente los ascensos de la fuerza pública. Se avanzó en la aprobación de 38 ascensos entre policía, ejército, fuerza aérea y armada. Según el senador Carlos Fernando Galán, presidente de esta célula legislativa, se dieron todas las garantías a las diferentes bancadas y se desarrollaron importantes debates de control político. Tuvimos la posibilidad de discutir temas que tienen que ver por ejemplo con el proceso de paz, con los indultos que se hicieron, temas que tienen que ver con las BACRIN. Y estuvimos en el municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca, preguntándole a algunos de sus habitantes qué le pide al 2016. En NS Noticias la gente dice... Más empleo y una paz duradera para Colombia es lo que más le piden al 2016 los habitantes de Pacho, Cundinamarca. Que haya mucha paz en Colombia. Que haya mayor empleo para poder uno sobrevivir. Mucha prosperidad, que todos tengamos empleos, todos tengamos oportunidades, todos tengamos colaboración. Que haya mucho empleo también, porque eso depende, la paz depende mucho del empleo. Paz, prosperidad, justicia y amor. Que Dios me dé salvación, me dé mi alma y nada más. Prosperidad, paz en los hogares, en las familias, que haya amor. Y los senadores le contaron a NS Noticias cuáles son los agüeros que tienen para recibir el nuevo año. Dar la vuelta a la manzana con la maleta para viajar durante el año y comer 12 uvas a las 12 en punto, son algunos de los agüeros que tienen los senadores. Siempre uvitas, me gustan las 12 uvas a las 12 de la noche. Bañarme en un río limpio que sirva de limpieza espiritual y también de todo lo que nos puede afectar. Sin embargo, hay quienes no creen en los agüeros. Yo soy una mujer de cero agüeros, en eso pues nada que ver, soy la paisa pragmática, clarísima, no creo sino en lo que me como. Realmente yo no tengo agüeros, yo oigo y respeto los agüeros de otras personas, pero yo no tengo, simplemente tener un buen año. Una comisión gubernamental y de alto nivel de las Naciones Unidas estudia qué va a pasar con las armas que dejen las FARC una vez sea firmada la paz. Para el senador Roy Barreras, cualquier forma que lleve a quitar armas a las FARC es un beneficio para la paz del país y sea cual sea la forma, es positiva. Lo de menos es dónde botamos las armas, pues al fondo del mar, al cráter del volcán Vesuvio, las podemos fundir, hacer monumentos en favor de la paz, tirarlas a una siderúrgica como se hizo con las del M-19, eso no importa, lo que importa es que dejen de ser usadas para matar y que podamos salvar las vidas que se pierden en la guerra. Una comisión internacional con altos funcionarios del gobierno ya estudian una fórmula para recepcionar las armas dejadas por las FARC. Hay una comisión con verificación internacional para la desmovilización y el desarme. Ahora mismo el presidente Santos está solicitándole a Naciones Unidas, como es sabido, el acompañamiento en el proceso de desmovilización y desarme y también de seguridad física para quienes se desmovilicen, para que no les maten cuando firmen la paz. Al momento de la entrega se realizará una base de datos para evitar que estas pasen a otros grupos armados y sirvan en la investigación a la hora de esclarecer hechos violentos. Senadores entrevistados a profundidad con Lina Durán en Para Contar. Una de las causales de divorcio en las familias colombianas tiene que ver con la situación económica. Por esta razón el senador Mauricio Aguilar trabaja desde el Senado de la República para que los colombianos tengan mayor estabilidad laboral. Senador, bienvenido y hablemos del fuero al cónyuge. Esta es una importante iniciativa que hemos presentado al Senado de la República, no solo pensando en todas las familias colombianas, en esos bellos hogares donde también existen nuestros niños, nuestros menores de edad. Queremos brindarles su protección, su manutención. ¿Qué beneficio tendría esta familia, senador, con esta iniciativa? Bueno, entre los beneficios incluimos un artículo nuevo en el Código Sustantivo de Trabajo en el cual establece que alguno de los dos cónyuges en caso de condición de desempleo, la otra persona no pueda ser despedida durante los próximos seis meses sin justa causa. Bueno, las condiciones laborales en el país afectan mucho a los trabajadores y tiene que ver con el doble pago de la seguridad social. ¿Usted va a tomar cartas en el asunto? Una orden de prestación de servicio no tiene prestaciones sociales, sus descuentos son muy altos, su cotización tanto en salud y en pensión es más alta a la que tiene formalmente un trabajador y cuando encuentran otra orden de prestación de servicios tienen que pagar una doble cotización tanto en seguridad social como en pensiones. Aquí con este proyecto de ley queremos evitar el doble pago de la cotización en seguridad social. ¿Solo cotizaría sobre el mayor salario? Sí, ponemos un ejemplo, una persona que tenga una orden de prestación de servicio que su monto global es de un millón de pesos se estaría ahorrando cerca de 400 mil pesos. Senador Mauricio Aguilar, muchas gracias por acompañarnos. A ti Lina, gracias por la invitación y mi cordial y respetuoso saludo para todos los televidentes. A ustedes los esperamos en la próxima semana con más en Para Contar. Hoy en el ABC, Ana María Sandoval nos cuenta en qué consiste la ley contra la violencia y la discriminación a la mujer. ¿Cuál es el principal objetivo de esta ley? Garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado y el acceso a procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención. ¿Cómo define la ley la violencia contra la mujer? Cualquier acción o omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. ¿Qué derechos tiene la mujer víctima de la violencia? Tiene derecho a recibir atención integral en salud, asesoría jurídica, psicológica y derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de hechos violentos. ¿A qué entidades le compete hacer seguimiento a esta ley? La Consejería para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y el Gobierno Central, Departamental, Distrital y Municipal. El Congreso de la República por la Paz del País en el 2016. A continuación más actividad noticiosa en Momentos Legislativos. Para despedir el año, la Secretaría General del Senado y los funcionarios de la misma ofrecieron un desayuno con el fin de compartir la comida típica de la Guajira. Motivo de congregación, de encuentro, esto que es tan pequeño a veces uno no se ve con sus compañeros de trabajo y sirve también para confraternizar, para integrarnos. Durante la plenaria del Senado fue aprobado el proyecto de ley que busca asegurar el aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y la acuicultura del país. El Senado de la República condecoró en el grado de comendador al representante de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia por sus aportes a la promoción de la paz y la equidad. Que ese reconocimiento va a animar a mis colegas, a mí, de trabajar aún más duro para la paz en Colombia, para el pleno respeto a los derechos humanos y para el desarrollo sostenible. Se aprobó en la plenaria del Senado el proyecto de ley de autoridad de la senadora Nadia Ablel que busca garantizar el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo. A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. Estos son los mensajes de Navidad y fin de año de nuestros seguidores. Arroba Canciller 82. La Navidad es paz, amor, unión familiar. Que el 2016 llegue la paz a Colombia para que tengamos un mejor país. En Manuel Cerna. Les deseo una feliz Navidad a todos los senadores y a todos los colombianos. Dios los ilumine siempre. Janet Rodríguez deseo que todas esas personas que están retenidas en contra de su voluntad de Navidad Dios llene a sus secuestradores de corazón y les regale su libertad. Aunque más secuestrados son ellos mismos porque tampoco salen de sus cautiverios. Y aclaro, nunca gracias a Dios he pasado por algo así, pero no significa que no me duelan esas personas. Dios los bendiga. Envíe sus mensajes de prosperidad para el 2016 a través de hashtag NS Noticias. Y hoy desde el Parque de USA que vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Juan Diego G. J. Que esta Navidad brille en nuestra vida la luz y la tolerancia y el respeto. Felices fiestas. Arroba J. H. Pedraza. Que estas fechas colmen nuestros corazones de amor, paz y comprensión alrededor de nuestros seres queridos. Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis F. Muy difícil le queda al gobierno mantener gasolina a 7.800 pesos cuando el barril de petróleo está a 37 dólares. Arroba J. 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 M. B. Ante las dificultades en Cúcuta tras el cierre de la frontera con Venezuela, un grupo de empresarios buscó a través de la creatividad no solo generar empresa, sino aportarle al empleo. Esta es la gente que construye país. Apoyar y trabajar por fortalecer la industria nacional es lo que hace este grupo de cucuteños Nosotros hemos querido apoyar el empleo en la ciudad, apoyar la región que es lo que se necesita para ser una empresa independiente porque ahorita con la cierre de la zona de frontera muchas familias se han visto afectadas Ellos construyen país con un nuevo producto Con tecnología de punta abrieron un espacio para 50 trabajadores más y así realizar botas de alta calidad Este es un proyecto nuevo sobre la bota de seguridad, de robusta Está hasta ahora empezando a salir al mercado Es un proyecto muy bueno y estamos manejando última tecnología como son robots automatizados En medio de la crisis que atraviesa el comercio en la región son un grupo de emprendedores La empresa lo ha tomado como una oportunidad Una oportunidad pues para apoyar la región, para generar empleo en la región y también para buscar nuevo mercado, pues fortalecer el mercado nacional y también ir al mercado internacional Lo hemos tomado realmente como una oportunidad Nosotros construimos país aquí en Cúcuta Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter con arroba Noticiero Senado También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba Velasco Luis F o escribir en la página www.senado.gov.co Y con esta información de cierre nos despedimos Gracias, gracias a todos por estar con nosotros en este 2015 Y a todos les deseamos un feliz año nuevo Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos Hasta entonces ¡Ay, Valle del Barro! ¡Ay, yo tengo una herida muy honda que me duele! ¡Ay, yo tengo una herida muy honda que me mata! ¡Y un hombre así mejor se muere! ¡Ay, para verse así descalda! ¡Y un hombre así mejor se muere! ¡Ay, para verse así descalda! Solamente me queda el recuerdo de tu voz Con el ave que canta en la selva y no se ve Con este recuerdo vivo yo Con este recuerdo moriré Con este recuerdo vivo yo Con este recuerdo moriré ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.